Yo compré mi colorado hace ya aproximadamente unos dos años. Yo compré mi colorado en la ciudad de Trujillo. Bueno, mi colorado me gusta por la suspensión económica y buena marca. Me gusta la marca Chevrolet porque es muy buena calidad. La recomendaría porque primero es una marca reconocida, número dos, porque tiene una muy buena tecnología y su potencia en todos los niveles de altura del Perú. Yo la definiría por su potencia. Potencia. Seguridad. Potencia. 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 Gracias por ver el video.